Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad, destituyó a Pavel Sosa Martínez, quien se desempeñaba como coordinador general del órgano regulador de transporte debido a retrasos en las obras del cable bus e instalación de los botones de pánico y GPS en el transporte público. El presidente Obrador dijo que se siente satisfecho y entusiasmado con ser el representante del Ejecutivo en el país. Es para mí una dicha enorme ser el presidente de México y lo más importante, encabezar un movimiento de transformación. No es el cargo, sino el encargo, afirmó. El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, rechazó el intento de Boris Johnson de celebrar un segundo voto significativo en su nuevo acuerdo sobre el Brexit, pues la medida viola las convenciones parlamentarias. Al menos 15 presidentes municipales de diversos estados de la República se manifestaron afuera del Palacio Nacional para exigir una audiencia con el presidente Obrador. Un total de siete jugadores presentaron su reclamo ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol, esto por falta de pago en el equipo Veracruz.